Y me dice un amigo etíope, dice, coño Pepe, tómate un zumo de Etiopía, que son muy buenos, son muy digestivos, ¿sabes? Además llevan mucha vitamina. Dice, cuando quieras uno pide un mix juice, que es un jugo mixto, ¿sabes? Con ese, mixto. Y efectivamente, una mañana estaba en una terraza, viene el cama y digo, please, mix juice. Y él no sé qué coño me dijo, I pan, I wanna hang that time, I'm a car. Digo, yes, no problem, ¿sabes? Él me estaba diciendo, ¿qué lo quieren, jarra pequeña, mediana o tanque? Y yo dije, yes, al tanque. Y me trae un pedazo de jarra de un metro por un metro, que había de todo, papaya, mango, guayaba, banana. Y mi amigo me había dicho, bébetelo de golpe, porque así aprovechan la vitamina a tope. Menos mal que estoy musculado, cogí la jarra, bam, 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 todo el mundo mirándome, bam, bam. Y al final era aquello que noté que mi cuerpo hacía, ¡olé! En la puta vida le había metido tanta vitamina como en aquel momento. Pero, señores, noté que la tripa no iba en el olé. La tripa iba a su bola, pero... Cada vez más acelerado, digo, ay, 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 o sea, cogí un pedazo de diarrea, que te cagas. La vida se me iba por el culo, señores. Yo estaba en la silla apretando la cacha hasta el dolor. ¡Ay, mi madre, ay, mi madre! Y además pensando, coño, ¿cómo se dirá váter en inglés, sabés? Pasa... Ahora, ahora la cojera. Pasa... Pasa el camarero y le digo, ¡váter! Y ya en el acto de decir váter ya tuve una pérdida, ya tuve una pérdida. Porque, claro, al abrir un agujero se abrió lo otro a ver qué pasaba, ¿sabés? Y el camarero dice, ¡panepa la ingén, de tan de tan hard! Por el pasillo, la primera a la izquierda, como todos los váteres del mundo. Y yo dije, o sea, ¿y ahora cómo voy para allá? No me jodas. Me levanté de golpe como un bailarín de clásico, así apretando, pero apretando que te cagas, ¿sabés? Pasando entre la gente, la gente mirándome, diría en pensar que era ruso por bailarín, ¿sabés? De vez en cuando, ¡ay, que se me va a ir haciendo! ¿Eh? Llego a la puerta del váter, señores, voy a abrir y otra pérdida. Veo el retrete al fondo y no llegué, no llegué, no llegué. La tripa soltó, me arrancó el pantalón de cuaja. Que quedó así como una banderola al viento, ¿sabés? Yo parecía un avión a propulsión a chorro. Iba embarrando todo lo que pillaba. Las paredes, el techo, el suelo, los espejos. Hasta un señor que se estaba lavando las manos, lo embarré de arriba abajo. Y yo pensé, bueno, si se lava las manos, que alargue un poco. Que quedó en el suelo tendido como una momi egipcia, porque eso sonidifica enseguida, ¿sabés? Y él no entendía nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo seguía. Intentaba limpiar con papel higiénico una pared, pero embarraba la otra. Iba la otra y embarraba la que había limpiado. El otro con un colocón en el suelo que te cagas. ¡Ay, qué gusto estoy! Claro, esnifando mierda todo el rato, ¿sabés? Llegan los de la seguridad de la cafetería, me ven y ¡buah! Y me vomitan encima, ¿sabés? Y yo, ¡con qué guerra, eh! Se dio la de Troya, te lo juro. Llegan los bomberos, la policía, se llevaron al señor al hospital con un colocón de cojones. ¡No me pongáis de lado! Y entonces empezaron a descentar aquello, la tripa me había cedido. Me pegaron un manguerazo de arriba abajo y me dicen, ¡hombre de Dios! Todos con máscara antigas. Pero, ¡hombre de Dios! ¿Qué ha hecho usted? Digo, ¡de vitamin, de vitamin! Yo, vaya al hotel a cambiarse, vaya al hotel a cambiarse. Y digo, ¿cómo voy a ir? Miren mi ropa, cómo está. Que ahora le traemos algo. Y me traen, se lo juro a ustedes, un albornoz que me llegaba por aquí. Suerte que los huevos del susto habían subido para arriba, ¿sabes? Son muy acojonados, son muy acojonados. Y la pinga me quedó como un garbanquillo que se decía, yo me he quedado como había jaleo por si me necesitaba, ¿sabes? Y salí del váter a pesar del atuendo que llevaba, pero con dignidad. Y además con chancleta, ¿sabes? Que es difícil llevar la dignidad con chancleta. Y va, ¡placa! Placa, menos mal que no tenía nada que bambolease, ¡placa! Y salía a la terraza, todo el mundo con pañuelos en la boca. Y yo, ¡ve a ti full day! Y había unos catalanes allí, ¡mira el Rubianes! Digo, hola, macos. Con el culo al aire, ¿eh? ¿Qué fas por aquí, Rubianes? Digo, no, de passeig. ¿Vius con Déu? Sí, pero a vegada en la cago. ¡Venga, con la... ¡Venga, con la...